No me vete triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Su salud disimiles y tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo sin querer fue tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Tinta sangre en mi corazón Música Música Si tú mueres primero yo te prometo La escribiré con sangre Tinta sangre en mi corazón Música Tinta sangre en mi corazón Música 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 Música